Y los diputados Juan José Martel y Gustavo Escaleante cuestionaron la postura de legisladores opositores que han pedido al ministro de Hacienda que pague la planilla completa de la Asamblea sin indagar el pago a plazas fantasmas. De acuerdo a estimaciones del ministro de Hacienda, son aproximadamente 75 millones de dólares que salen de recursos públicos para pagar a más de mil personas que no prestan ningún servicio a la Asamblea. Cerca del 50% de las plazas en la Asamblea Legislativa son fantasmas y aunque la Fiscalía aún no revela los hallazgos del allanamiento al Palacio Legislativo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha informado que del total de la planilla, 75 millones de dólares es el costo que los salvadoreños pagan por mantener empleos a personas que no laboran. El titular de Hacienda se desliga de responsabilidad patrimonial y señala al presidente de la Asamblea y la Junta Directiva por posibles delitos. Los diputados Juan José Martel y Gustavo Escalante coinciden con el funcionario y sostienen que ese dinero pudo invertirse en otros rubros más necesarios. En ese sentido positivo, muy buena la actitud del ministro de Hacienda, yo lo felicito. 75 millones también es el costo del Hospital El Salvador, si no me equivoco. Y el Hospital El Salvador hasta el día de ahora creo que lleva más de 4 mil vías de salvadoreños que ha logrado recuperar. Según estos legisladores, las irregularidades en las contrataciones caen sobre los hombros de los diputados, quienes deberán darle explicaciones a la población. Ellos son los que al final tienen la responsabilidad administrativa. Yo siempre señalé, tenemos una Junta Directiva que concentra demasiado poder, demasiadas funciones y tener demasiado poder es responsabilidad. Y ahora tendrán que enfrentar, por lo tanto, la responsabilidad que les corresponde. Ante la postura de los partidos de oposición para exigir al ministro de Hacienda que pague la planilla completa y que después se determine o se investigue si se está dando dinero a plazas fantasmas, los legisladores consideran que ARENA y el FMLN buscan justificar las irregularidades. Una reacción en primer lugar totalmente defensiva y en segundo lugar tratando de justificar lo que todos sabemos que no es cierto y tratando de minimizar un problema que es definitivamente grave. ¿Cómo les duele el tema de que no les paguen su salario? A pesar de que muchos de ellos creo que solo han llegado a dañar a la población, a la Asamblea Legislativa. Gustavo Escalante además adelantó que los diputados pretenden adelantarse el bono que reciben cada seis meses antes de finalizar la legislatura. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Noticiero El Salvador.